Bueno, cuando vino Tony y empezó a charlar y los demás, porque no fue solo Tony, nada, surgió la posibilidad y todos queremos, o sea, todos queremos, vamos a buscar un puente, a hacer relaciones, no queremos, es algo único, es algo que se nos dio la oportunidad y no la vamos a dejar ir. Vamos a hacer todo lo posible para ir primero, vamos a ir a las islas a honrar primero a los caídos que están ahí custodiando las islas y más que nada llevar un mensaje de paz. No es un viaje de egresados, es un proyecto intencional que hicimos desde nuestros sentimientos y las posibilidades que tuvimos, pero no es un viaje de egresados como que corrimos Valiloche y elegimos Malvinas, sino que podemos hacer los dos. Hay gente que prefiere por ahí Valiloche o Malvinas, pero son cosas muy diferentes.